Yo que conocí ciudades como Roma y París No encontré el lugar soñador que me fuera bien a mí Ese sitio lo recuerdo porque hay luz y color Y oigo que su voz por el mar ya te regresarás a Bernardino Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar Aprendí a respetar a los demás Y ya te escribí en mi carta Que logré mi libertad, tú ya sabes qué has de hacer Si aún piensas en mí, si piensas en mí Una alrededor del viejo roble aquel Una cinta así, tú pensaste en mí Pues hoy hace tres años que me fui de aquí Yo tengo mirar, pues el autobús cerca pasará El viejo roble donde deberás darme tu amor Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos lluvias y viento En varias de las regiones El infierno estará nublado Habrá miel en las montañas Algunos puertos cerrados Y frío el resto de España Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco Será maravilloso Viajar hasta Mallorca Sin necesidad, sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autoestón Estar Está Está Elena Bianco Elena Bianco, Guillermo Antón, su marido, los mismos ¡Qué felicidad! Estaba hoy releyendo, porque Elena ya es una de las nuestras, tu historia personal, ¿no? De ese grupo que primero empezó, que luego llegó un momento en que Guillermo sustituyó a Toby. Ese momento de tan grandísimo éxito, pues que en el Festival de Mallorca, ¿no? ¿Con el puente? ¿Con cuál era la otra? El Festival del Atlántico, el nombre del tiempo, el Festival del Niño con una vez... Pero en Mallorca fueron dos, ¿no? Catalina. Es tu nombre, María. Catalina es un nombre muy popular. Y claro, esa mujer tenía un problema en su vida, que tenía muchísimos éxitos en el mundo de la música, que tenía un marido estupendo, que en fin, todo iba muy bien. Pero no tenía tiempo de tener un hijo. No. Y yo no he visto en mi vida más puntería, con permiso. Porque solamente tenían ese día, ese tiempo, eso que se escapó, ¿para cómo era? Fue programadísimo. Es que yo, bueno, y de hecho solamente he tenido uno por no tener tiempo, ¿no? Por no tener tantas obligaciones, quizás. Pues solamente había un día, bueno, las mujeres saben dónde se ovula, actuábamos en el peñíscola, entonces los chicos corriendo, corriendo, corriendo para llegar ese día, los chicos es siempre mis compañeros del grupo, ¿no? Mi marido por otro corriendo, corriendo para llegar a tiempo, que era el 4 y el 5 del mes de... Ya no me acuerdo, agosto, ¿puede ser? Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Agosto. Agosto, agosto. Mayo, mayo, mayo. Total, que se engendró ese mismo día. Y solamente pudo ser ese día. Imagínate, recesión, perdone, 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 que mi mujer... No hay duda, no hay duda. Que tengo que recundar a mi mujer cuando llevamos. Es ese día, no hay otro. O sea, para mí es peñíscola, bueno, un recuerdo fantástico. Y de hecho no tuve más hijos por eso, porque eran demasiadas galas. Me daba pena dejar ya a la niña y para dejarme pena por uno, vale, pero ya más de uno... Se pareja tan estupenda, ¿eh? ¿Se han fijado? Es tan cero. Es verdad, la pareja estupenda, sí. Me cuida, me cuida, me cuida. Bueno, yo no sé si lo programaste y entre los dos lo programó ella y tú dijiste, sí, Buana. A mí me conquista cada día, pero por su voz. Por otros lados me sospera, pero cada vez que abre la boca y canta, yo digo, bueno, hay que seguir con él porque... Es fantástico. Qué bonito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.